Viene Milton Torres, vamos man Oye, y tu no eres guancho Si yo si soy guancho Guancho y porque estas así llevado Es que estoy consumiendo marihuana No pumes mas marihuana No pumes mas marihuana No pumes mas marihuana Pa que tu vida sea sana No pumes mas marihuana No pumes mas marihuana No pumes mas marihuana Pa que tu vida sea sana Mira como estas llevado Esta pasando el tiempo Y te estas destruyendo Piensa en tu esposa y en tus hijos Que te aman tanto Y siempre estan contigo Pidele ayuda a Dios del cielo Que te de fuerza Pa que de esa mala hierba No pumes mas marihuana Amigo mío Amigo mío pa que tu alma sea sana Saludando en Sagón Córdoba Al evangelista Luis Antonio Duque Saludando en Sagón Córdoba No pumes mas marihuana No pumes mas marihuana Pa que tu vida sea sana Escúchame juventud Ojo con la droga Que la venden como moda Pilas con el enemigo Que anda rullendo Pa llevarte pa llevarte Pa llevarte pa'l infierno Con esa maldita droga Que es la marihuana Que te esta destruyendo No pumes mas marihuana Amigo mío Pa que tu vida sea sana Viene Pila 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 No pumes mas No pumes mas Que la marihuana se va a acabar No pumes mas No pumes mas Que el enemigo se va a matar No pumes mas No pumes mas Que la marihuana se va a acabar No pumes mas No pumes mas No pumes mas Que el enemigo se va a matar Escúcheme juventud, ojo con la droga que la venden como moda Pila con el enemigo que anda rugiendo pa' llevarte pa'l infierno Con esa maldita droga y esa marihuana que te está destruyendo Pila, 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 pila No fumes más, no fumes más, que la marihuana te va a acabar No fumes más, no fumes más, que el enemigo te va a matar No fumes más, no fumes más, que la marihuana te va a acabar No fumes más, no fumes más, que el enemigo te va a matar Ahí está papá Dios, que te quiere aconsejar Arrepiéntete mi amigo y busca ya el buen camino Ahí está papá Dios, que te quiere aconsejar Arrepiéntete mi amigo y busca ya el buen camino Papá, pumán Arrepiéntete mi amigo y busca ya el buen camino Arrepiéntete mi amigo y busca ya el buen camino